Bueno, en este video acá vamos a tocar lo que es el tema del gas ideal. Acá, como les decía, siempre hay que sacar cinco cosas. El Cb, el Cp, la constante de gama, la R en kilogramos fuerza y la R en kilocalorías. Siempre, siempre saco eso. Cp, Cb, gama, R en kilogramos fuerza y la R en kilocalorías. Siempre saco esas cinco variables. Entonces, acá lo que hagamos es el problema con topes. Quedo acá cuando hay un topes y tengo aparte un tanque vacío. Es decir, acá hay una expansión. Así que acá puede existir tres cosas. Una cosa, que el pistón se desplace en un rango del topes. Otra cosa, que el pistón se desplace por completo abajo. Y la tercera cosa que sería acá, que el pistón no se pueda desplazar, pero sí se llegue a expandir al tanque. Así que ahí hay tres cosas que pueden pasar. ¿Y cómo puedo saber acá cuál pasa y cuál no pasa? Acá no hay cómo saber. Siempre hay que hacer por el método ver algo, suponer una cosa y verificar. Como en la juventud hoy día, hemos suponido que se vacía por completo. Pero en realidad, no ocurría eso. Así que hoy día vamos a acercar el video de otra forma, para ver que no importa que lo que ustedes van a suponer, si no cumple eso, no cumple eso. Va a cumplir otra cosa. Así que empecemos por eso, ¿no? Acá comenzamos con el primer caso. El primer caso, ¿cuál va a ser cuando la presión sea igual a la presión del pistón? Cuando sea igual, cuando se igualen. ¿Esto cuándo ocurre? Acá lo que tengo es el esquema, el pistón, la presión interna es mayor a la externa, por algo se encuentra acá lo que son los topes, y el tanque está vacío, se encuentra cerrado. Si yo abro esta válvula, ¿qué ocurre acá? En el primer caso, que la presión interna sea igual a la presión del pistón, en este primer caso acá, si yo asumo esta lógica o esta suposición, entonces acá el pistón se va a desplazar lentamente hacia abajo, hasta que llegue a un equilibrio con la presión interna o externa. Entonces acá lo que digo es, la primera suposición, cuando la presión 2 sea igual al pistón, el volumen tiene que estar en un rango. ¿En cuál rango debe estar el volumen? En un rango de 10 litros, que es acá el volumen de este tanque acá, y también no quiere ser mayor a 20 litros, que sería acá el rango que se encuentra, el tema acá, el tema del pistón. Así que, si no se encuentra dentro de ese rango, no cumple con esta lógica, no cumple con esas posiciones, aunque sea la presión igual al pistón. Acá, si subiera acá arriba, bajó un poco abajo, acá sí hay lo que es el tema del trabajo, hay trabajo, déganlo por seguro. Esa es la primera suposición, el primer caso, que la presión interna sea igual a la presión del pistón, y ya casi hay trabajo, ¿no? ¿Y cómo verifico esto? Con el tema del volumen. Si el volumen acá me sale que es menor a 10 litros, ¿qué es lo que digo? Entonces digo que el pistón se desplaza por completo abajo. Si el volumen acá me sale mayor a 20 litros, ¿qué es lo que digo? Entonces digo que el volumen no se desplaza, o sea, el pistón se queda quieto, solamente hay una expansión. Nada más eso, ¿no? ¿Cuál es acá el segundo caso? El segundo caso acá es cuando la presión es menor a la presión del pistón. Es decir, en un caso acá que tengo 5 kilogramos de fuerza, si yo abro la válvula y acá la presión fuera, un ejemplo, hagamos el ejemplo que tenga acá 3 kilogramos de fuerza, o 2,5. Al momento de yo abrir la válvula, esta presión acá, como es de 2,5 o es 3, pasa por la válvula, hay una caída de presión. Si estaba con 2,5, pasó por la válvula y llegó a 1,5, 1,8. Entonces acá creo que digo, la presión interna es menor a la presión del pistón, o sea, 1,5 es menor que 2. Así que debido a eso, ¿qué ocurre? Como la presión de afuera es mayor, automáticamente se desplaza hacia abajo. Si yo quiero ocupar esta condición acá, que hemos ocupado en la yuantía de hoy día, en la yuantía presencial, ¿qué es lo que hacía? Yo decía que el volumen 2, ¿cuánto valía? Valía 10 litros, ¿no? Y debió cumplir lo que es esta condición acá, la presión 2 debe ser menor a la presión del pistón, que sería acá 2 kilogramos de fuerza. Acá sí hay trabajo, ¿por qué? Porque el pistón acá arriba bajó ¿a dónde? Bajó hacia abajo. Así que acá sí hay trabajo, ¿no? Y de esa forma acá tengo lo que es el caso 2, cuando la presión es menor al pistón, debe cumplir esta condición, asumiendo este volumen de acá. Y por último acá, el caso 3, ¿qué sería? Que la presión sea mayor a la presión del pistón. ¿Esto cuándo ocurre acá? Generalmente acá cuando se encuentra cerrado, al momento yo abrí, como esta presión acá es el doble, el doble de esto, simplemente lo que iba acá es que si yo abro esta válvula, esto poco en poco, el aire acá va a ir lentamente pasando a lo que es el tanque. Si acá había 5 kilogramos de fuerza, al abrir lo que es esta válvula, el aire pasa lentamente por la tubería, acá cae la presión un poco, y va llenando lo que es el tema del tanque. Poco en poco entra aire acá, y se empieza lentamente a llenar, hasta que esta presión de 5, que se encontraba en principio, va a bajar, puede que baja 2,5, 2,1, o 3, depende. Entonces acá lo que digo es, cuando se abre, llega a un equilibrio, es decir, la presión acá, cuando digo equilibrio, o uniforme, aquí hago referencia, que en el punto acá, la presión vale 2, y acá vale 2, y acá vale 2, es decir, en todo el sistema, en todo el conjunto, llega un equilibrio, y la presión, la temperatura, vale lo mismo, en cualquier parte. A eso hago referencia cuando digo equilibrio, por eso casi todos los modelos, no digo que todos, pero el 90% del modelo, ¿qué es lo que dice? Se abre hasta que llegue a un equilibrio, hasta que restablezca el equilibrio, o siempre dice, habla algo de equilibrio, siempre, ¿por qué? Porque acá, poco en poco, lo que es acá, el tema de la, llega el equilibrio, más que todo, A y B, y tiene ambos lados, una presión, y una misma temperatura, más que todo eso, y para que cumpla acá, el caso 3, que pasar, la presión acá, del 2, debe ser mayor, a la presión del pistón, así que, si yo quiero hacer, este caso acá, quiero suponer esto, ¿cómo puedo verificar? Diciendo de golpe, en cuanto de volumen 2, el tanque, más el pistón, 10 más 10, vale 20, son 20 litros, y voy a sacar acá lo que es, con la primera ley, la temperatura, y voy a verificar acá, la presión, si esto me cumple, es que esta posición acá, está en lo correcto, y por ese caso, ¿cuál es la diferencia, entre el caso 2, y el caso 1? Caso 1, hay trabajo, ¿no? Se empande hacia abajo, caso 2, hay trabajo, se empande, en un rango del tope, y el caso 3, acá, acá no hay trabajo, ¿por qué? Porque el pistón acá, no se movió, como puede ver el pistón, se sigue arriba, y solamente hay trabajo, cuando el pistón se mueve, así que acá, como sigue arriba el pistón, acá sí hay trabajo, no, no hay trabajo, el trabajo es cero, pero acá, hay una expansión, ¿por qué? Porque el aire acá pasó, ¿a dónde? Pasó a todo el tanque acá, y se expandió, sí, pero no hay un trabajo, porque el pistón no se desplazó, ¿no? Estos son los tres casos, que pueden pasar, que el pistón se desplace, en un rango de los topes, que el pistón baja hacia abajo, porque la presión, es menor al pistón, y que el pistón se queda arriba, porque la presión, es mayor al pistón, así que pasemos acá, lo que hago acá, es leer el enunciado, y tratar de interpretar, que dice acá, me dice, en A, hay 10 litros de aire, muy bien, ¿el volumen de cuánto va a ser? 10 litros, a 5 kilogramos de fuerza, sobre cada centímetro cuadrado, la presión de cuánto va a ser? 5 kilogramos de fuerza, y 60 grados centígrados, ¿no? Muy bien, así que acá digo, como dice acá el enunciado de aire, ¿qué es lo que hago? Saco de tabla, el CP, el CB, la R, kilogramos de fuerza, la R, kilogramos de fuerza, y la constante gamma, y lo que hago a partir de ahora es, como tengo acá dos R, voy a, de vuelta, especificar, la primer R, esta R acá, ¿para qué se ocupa? Para la ecuación del gas ideal, siempre que sea presión, volumen específico, R por T, siempre que sea ecuación del gas ideal, ocupo lo que es esa R, en kilogramos de fuerza, siempre, siempre, y esta R acá, ¿cuándo ocupo? Siempre que sea de entropía, siempre que me hable de entropía, ocupo esta R acá, al estado inicial, ¿qué es lo que tengo? Tengo lo que es, volumen de 10 litros, presión de 5, y temperatura de 60 grados centígrados, ¿cómo se encuentra B? En la enunciada acá, me dice que B se encuentra vacío, ¿no? Dice acá, B está vacío, muy bien, B se encuentra vacío, y aparte me dice acá, que el volumen es de 10 litros de capacidad, el volumen de B, ¿cuánto va a ser? De 10 litros de capacidad, así que acá digo que B se encuentra vacío, y su volumen de B vale 10 litros, así que acá, ¿cuál sería acá el estado final? Así que acá veamos lo que me dice el enunciado, me dice el enunciado que se abre la válvula, ¿hasta cuándo? Se abre la válvula, y se espera que restablezca el equilibrio, claramente me dice que se encuentre el equilibrio, o hay acá lo que es uniforme, por el caso equilibrio, o se encuentra uniforme, es lo mismo, entonces dice acá, que se va a abrir hasta que llegue a un equilibrio, lo que es acá, el tanque A, más de lo que es el venu, ahí llega un equilibrio entre ambos lados, y por lo tanto acá, ¿qué es lo que digo? Digo aparte que, el estado final es equilibrio, luego me dice acá, esto ocurre adiabáticamente, así que acá lo que hago es, colocarlo que esto es adiabático, esto ocurre adiabáticamente, el calor acá es igual a cero, así que acá, lo que lo que es, esto acá ocurre adiabáticamente, muy bien, ¿qué más tengo aparte? Me pide acá, determine cuánto cambia la entropía, cuánto es la variación de entropía, y si cumple la segunda ley, y verificar si cumple o no cumple la segunda ley, grafique en un diagrama, temperatura versus entropía, y aparte me dice acá, como dato muy interesante, que la presión del pistón, es igual a cuánto? A dos kilogramos fuerza, sobre cada centímetro cuadrado, eso que hace acá, la presión del pistón, que ejerce el pistón, así que esta presión acá, ¿cuánto vale? Esta presión acá vale lo que es, dos kilogramos fuerza, sobre cada centímetro cuadrado, muy bien, así que acá, el estado final, ¿qué va a ser? Que se encuentre en el equilibrio, equilibra, y como dice adiabático, aparte acá, me dice que, es calor igual a cero, y, la presión interna, ¿cuánto vale? Cinco, entonces, ¿por qué tengo acá los topes? ¿Por qué se encuentra acá, este tope acá con este? Porque la presión interna, es mayor a la presión externa, por eso tengo eso, y me dice aparte, que se encuentra vacío, lo que es acá, el tanque B, nada más, solo eso, entonces, ¿qué hago acá? Como tengo volumen, presión y temperatura, saco acá lo que es el tema, de, el volumen específico, después saco la masa, digo acá, estado 1A, por si acaso, esto todavía, olvídense, veamos para estado 2, presión 1A, cinco kilogramos de fuerza, temperatura 1A, 60 grados centígrados, volumen 1A, 10 litros, llevo a grados, ¿qué litros? sumando más, 273, y lo llevo esto, a metros cúbicos, a los 10, dividido sobre mil, ¿cuánto vale? 0,01, ahora, lo que hago ahora, es ocupar acá, la ecuación, del gas ideal, ¿qué me dice a mí, la ecuación del gas ideal? que presión, por volumen específico, por 10 a la cuarta, es igual a R, por temperatura, y acá, despejo lo que es el tema, del volumen específico, esta presión, 10 a la cuarta, pasa abajo a, dividido, ¿qué tengo acá? volumen específico, es igual a R, por temperatura, presión, por 10 a la cuarta, así que acá, ¿qué es lo que hago? lo que hago ahora, es reemplazar, ¿cuánto vale la R? vale 29,274, ¿cuánto vale la T? 333, ¿cuánto vale la presión? vale 5, lo calculo, y encuentro acá, lo que es el tema, el volumen específico, número 1, 1 A, del estado A, del pistón, con Toppen, después que lo que hago acá, encuentro la masa, ¿cómo encuentro acá la masa? así que la fórmula acá, la masa que es igual, a volumen total, sobre volumen específico, ¿de cuánto es el volumen total? 0,01, ¿de cuánto es el específico? 0,1949, así que reemplazo acá, y se va acá, lo que son metros cúbicos, con cada metro cúbico, ¿qué me queda acá? lo que es el tema, si logramos, calculo, esta es la calculadora, y me da acá, el valor de la masa, como decía, como estamos viendo acá, por si acaso, como se encuentra B vacío, como se encuentra B vacío, al tomar los límites, de lo que voy a estudiar, ¿cuál sería acá los límites? el límite acá, es el tanque, más el pistón, así que, como se encuentra B vacío, aquí es igual, la masa 1A, la masa 1A, es igual, a la masa total, ¿de qué? de todo el sistema, por lo tanto, acá, ¿qué es lo que yo digo? acá lo que yo digo es, que la masa 1A, es igual, a la masa 2, o es igual, a la masa total, de todo el sistema, la masa total, entonces, acá, ¿qué es lo que yo digo? el estado 1B, ¿cómo se encuentra 1B? se encuentra con un volumen establecido, ¿de cuánto? de 10 litros de capacidad, ¿y de cuánto es acá? ¿y cómo se encontraba aparte? se encontraba vacío, se encuentra 1B vacío, y su capacidad, es de 10 litros, lo llevo a metros cúbicos, sería 0,01 metros cúbicos, así que acá, ya tengo, el estado inicial, voy al estado final, en la ayudantía presencial, ¿qué es lo que hicimos? ¿se acuerdan que, hoy en la ayudantía, lo que hicimos fue, asumir el caso 2, asumimos que, el estado de la válvula, y que la presión de afuera, era mayor, y desplazó lentamente hacia abajo, que quedó así, y se acuerdan que, cuando asumimos esto, verificamos, y la presión 2, era mayor al pistón, así que, como no cumplía, la condición que me decía, que era denunciado, lo que hacía, lo que hice fue, el ver, decir que, ese no era mi estado 2, y pasaba, al caso 3, porque la presión, acá era mayor al pistón, y si la presión era mayor, ¿qué es lo que me decía? como la presión es mayor, ¿qué caso sería? sería el caso 3, claramente, porque, cuando hacía ese cálculo, en la ayudantía presencial, me decía, presión mayor al pistón, y era esto, hacer el caso 3 aún, así que, oí el video, para que nos, para que me digan, que no sé, por qué no hacemos el caso 2, hagamos el caso 1, hagamos el caso 1, ¿qué es lo que hago acá, para hacer el caso 1? yo acá, voy a asumir, que la presión 2, es igual, a la presión del pistón, estoy asumiendo eso, al asumir esto acá, ¿qué es lo que digo? si asumo esto acá, debo verificar, cómo, con el volumen de acá, con esta condición de volumen, así que acá, en este caso acá, estoy asumiendo, que se desplaza, el pistón, en un rango, que se encuentra, de acá, hacia acá, es decir, no va a ser, más, que 20 litros, pero tampoco va a ser, menos que 10 litros, va a ser 11, 12, 18, 15, o demás, estoy asumiendo eso, así que acá, lo que hago ahora, es, debo verificar, la posición, es lo que estoy asumiendo, por lo tanto, acá voy a asumir, el caso 1, así que acá, voy a decir acá, si yo abro esto, asumiendo que la presión 2, es igual al pistón, esto se desplaza hacia abajo, un poco, así que acá, estoy asumiendo que hay un trabajo, pero todavía sigue, dentro del equilibrio, es interequilibrado, así que acá, aplico la primera ley, de la termodinámica, y el enunciado, que me decía, el enunciado, me decía, ¿se acuerdan? que esto, cómo ocurría, adiabáticamente, acá el calor, ¿cuánto vale? vale cero, menos trabajo, igual a la aparición de energía interna, acá es igual, menos trabajo, es igual, a la presión del exterior, por el volumen 2, menos volumen 1, multiplicado el factor de conversión, que es igual, energía interna 2, menos energía interna 1, este factor de acá, lo voy a, como decir un poco, olvidar, para multiplicarlo atrás, para que no se me haga muy largo, para hacer que acá, siempre está el factor, por si acaso, que si después, esta persona acá, va a multiplicar a este volumen, y a este volumen acá, que tendría acá, menos presión del exterior, por volumen 2, más presión, por volumen 1, porque acá le puse más, negativo, con cada negativo, es positivo, negativo con positivo, es negativo, tengo acá lo que es, energía interna 2, menos energía interna 1, que sigue ahora, lo que sigue ahora, es pasar, esto como está, con negativo, pasa con positivo, como está esto, con negativo, pasa acá con positivo, energía interna 1, más presión, del exterior, por volumen 1, energía interna 2, más presión, por volumen 2, ¿a qué es igual esto acá? esto es igual, a la definición de la entalpía, ¿se acuerdan que dijimos, que la entalpía, queda igual, a ver, colquemos acá el lápizito, la entalpía, la entalpía, es igual, a lo siguiente, energía interna, más la presión, por el volumen total, esto acá queda, es energía interna total, pero esto es entalpía total, si yo quiero acá, entalpía específica, que es igual, es igual, a energía interna específica, por más, la presión, por el volumen, específico, ¿no? así que, más de todo eso, ¿qué tengo acá? esto acá, es igual a, entalpía, tengo acá, entalpía 2, que es igual, como tengo acá, energía interna 1, ¿qué tengo? 1A, más 1B, y tengo acá, lo que es volumen 1, sería volumen 1A, más volumen 1B, ¿cómo se encuentra acá? al comienzo, 1B, se encuentra vacío, así que, 1B acá, energía interna 1B, está vacío, pero, ¿de cuánto es el volumen acá, 1B? 1B se encuentra con 10 litros, o sea, la capacidad del tanque, es de 10 litros, así que, volumen 1B, sí hay, porque esa capacidad del tanque, ¿cuánto vale? vale 10 litros, ¿no? así que acá, lo que hago es ahora, simplificar energía interna 1B, y seguir desglosando, ¿a qué es igual? entalpía 2, es igual a energía interna 1, más presión, por volumen 1A, más volumen 1B, ¿a qué es igual acá, en entalpía 2, y energía interna 1? Dijimos, ¿acuerdan que, entalpía, era igual a qué? es igual a la masa, por el CP, por lo que es, por lo que es el tema de temperatura, y energía interna total, es igual a la masa, por el CB, CB, por temperatura, así que tengo eso, entalpía, CP, energía interna, CB, por si acaso este, no es una V, es la energía interna, ¿no? así, después de eso, ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago acá, deglosar, entalpía total, masa 2, por entalpía específica, y lo que tengo ahora, es que la entalpía, vale lo que es, CP, por temperatura, energía interna, CB, por temperatura, ¿no? de acá, lo que hago es, CP, ya tengo, masa, ya tengo, CB, ya tengo, T1A, tengo, masa 1A, tengo, presión del pistón, ya tengo, ¿cuánto vale? 2 kilogramos, fuerza sobre cada centímetro, cuadrado, volumen 1A, tengo, volumen 1B, también tengo, así que, esta masa, y CP, pasan abajo a, dividir, y acá, recién, lo que es el factor de conversión, para convertir, esto, ¿a qué? a kilocalorías, así que, por eso, lo que es el factor de conversión, por eso, acá lo voy a ocupar, después, ¿qué más hago aparte? lo que hago aparte ahora, es reemplazar, los datos, reemplazo acá el dato, se ve, cuánto valía, 0,1714, cuánto vale T1, 333, más 1, cuánto vale, 0,05131, presión, más, presión en el exterior, del pistón, cuánto vale, 2 kilogramos fuerza, multiplicado por, lo que es el volumen, 1A, 1B, ¿de cuánto es 1A? 10 litros, ¿cuánto es 1B? 10 litros, sería acá, 10 más 10, igual a 20, multiplicado al factor de conversión, masa 2, la masa 1A, es igual a la masa total, de todo el sistema, que sería, 0,05131, y el CP, ¿cuánto valía? 0,24, calculo esto, y tengo acá, lo que es la temperatura 2, ¿se acuerdan que, esta deducción acá, de la primera ley, ¿cuándo la voy a ocupar? Siempre que esté asumiendo, que la presión 2, es igual a la presión del pistón, si asumo eso, digo acá, que se ocupa, esta forma de, de razonar, esa forma, esta forma acá, de hacer, siempre que asumo, que la presión 2, es igual a la presión del pistón, después, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá, ahora, es, calcular el tema, del volumen, dijimos que, para que cumpla el caso 1, el volumen, debe estar en un rango, de 10, menor a, mayor a 10, pero menor que 20, ya sea 11, 12, 15, 18, pero tiene que estar, dentro de ese rango, para que cumpla, esta posición de acá, así que, acá lo que hago es, pasar al estado 2, a ver acá, no, perdón, ya, acá, en el estado 2, ¿de cuánto era la presión? 2, ¿de cuánto es temperatura acá? Temperatura 2, 313,88, luego acá, presión 2, temperatura, 313,88, todavía olvídense, esta parte acá, así que, acá que lo que ocupo, ocupa la ecuación, el gas ideal, que es presión, volumen específico, día a la cuarta, es igual a, R por T, y acá, creo que, despejo, despejo que es el tema, de volumen específico 2, así que, acá lo que hago es, de esta presión, y este día a la cuarta, pasen abajo, a dividir, reemplazo lo alto, ¿cuánto al R? 29,264, ¿cuánto al T? 313,88, ¿cuánto es la presión? Vale 2, por día a la cuarta, y tengo acá lo que es el tema, el volumen específico 2, ¿cómo encuentro volumen total, con la fórmula, volumen total, es igual a la masa, por un volumen específico, de esta fórmula acá, ¿qué es lo que hago? Reemplazo las unidades, tengo acá lo que es el tema, del volumen específico 2, 0,4593, tengo cuánto es la masa, 0,05131, y acá que se va, kilogramos, con cada kilogramos, ¿y qué me queda entonces acá? Me queda el volumen 2, que sería 0,023, esto, ¿a qué equivale? Si lo llevo al litro, multiplicado por mil, vale un valor de 23,5 litros, es decir, cuando se llega al equilibrio, debe tener un volumen de 23,5, pero muy bien, ¿qué es lo que decíamos? ¿Cuál era la condición que debe tener para que sea eso? ¿Se acuerdan que el caso 1 sería acá, donde era acá, el caso 1, para que ocurra esto, debió pasar que el volumen debe estar en un rango, ¿qué? un rango de 10, ¿a cuánto? A 20 litros, no debe ser menor que 10, tampoco debe ser mayor que cuánto, que 20, entonces, acá es lo que me dice, el enunciado acá me dice que, el volumen vale 23,5 litros, que digo acá, no me cumple esta condición, es decir, el volumen 2 vale 23,5, por lo tanto, que yo acá, por lo tanto, acá digo el siguiente, no hay trabajo acá, pero sí hay una expansión, el trabajo acá es igual a cero, porque en ningún momento acá, se va a mover el pistón, pero sí, acá ocurre el caso 3, ¿cuál sería acá el caso 3? Así que acá, ¿se acuerdan que dijimos que el caso 3, cuál sería? Que acá no hay trabajo, pero sí hay expansión, que la presión es mayor al pistón, y simplemente acá, al verificar, si yo sé que el volumen 2, es mayor a 20 litros, ¿qué es lo que puedo decir acá? Entonces, el volumen, lo máximo que me puede llegar, va a ser 20 litros, y la presión, va a ser mayor al pistón, no igual al pistón, así que digo acá, que este estado de acá, no me sirve, no cumple, en la igualdad presencial, asumimos lo que era, el caso 2, que el pistón bajaba hacia abajo, y se acuerdan que la presión 2, era mayor a 5, ¿no? Así que decíamos que eso no me cumple, y asumía el caso 3, acá hice el caso 1, y veo que no me cumple, entonces, ¿qué hago acá? Hago lo que es el caso 3, como acá, el volumen es mayor a 20, digo que el volumen 2, va a ser 20 litros, y esa es una condición, ¿de qué? del caso 3, así que acá, hago lo que es el estado 2A más B, el volumen 2, ¿cuánto va a ser? 10 más 10, igual a 20, porque esto, ¿cuánto valía? Esto valía 10 litros, y acá, ¿el tanque cuánto vale? 10 litros, sería 20 litros, la masa es 0,05131, y el volumen específico, es igual al volumen total, sobre la masa, así encuentro que es acá, el tema del volumen específico 2, y, ¿qué sé acá? Sé que no hay trabajo, el trabajo es igual a cero, pero si hay una expansión, ¿qué aplico acá? Aplico la primera ley de la termodinámica, así que como sé que es adiabático, ¿esto cuánto vale? Esto vale lo que es cero, como sé que no hay trabajo, ¿esto cuánto vale? Vale cero, me queda acá, energía interna 2 menos 1, igual a cero, energía interna 1 acá, pasa con símbolo positivo acá, y como tengo 1A, 1B, como acá, 1A, 1B, no se encuentra, 1B vacío, esto es igual a cero, y tengo que energía interna 2, es igual a energía interna 1A, así que acá, digo que es igual a la masa, por el CB, por temperatura, temperatura 2, es igual a la masa 1A, por C, por temperatura 1A, como las masas son constantes, la masa 1A, igual a la masa 2, simplificamos, como tengo CB, en cada lado simplifico, y que me queda acá, que temperatura 2, es igual a temperatura 1A, que sería un proceso isotérmico, una expansión isotérmica, así que acá lo que hago es, aplicar la ecuación, y el gas ideal, presión, volumen específico, 10 a la cuarta, 10 a la cuarta, R por T, de acá despejo la presión, ¿cuál es la condición que ocurre esto? Para el caso 3, ¿se acuerdan que dijimos que la condición era que la presión sea mayor al pistón? Así que, es el caso 3, de acá despejo la presión, volumen específico, 10 a la cuarta, pasan abajo a dividir, tengo presión igual a R por T, por volumen específico, por 10 a la cuarta, de acá, reemplazo el dato, R vale 29,264, T cuando vale, 333, volumen específico cuando vale, 0,3897, y el 10 a la cuarta, calculo acá, y como pueden ver acá, la presión 2, ¿cómo se encuentra? La presión 2 acá, es mayor a la presión del pistón, la presión 2, es 2,5, la presión del pistón, es 2 kilogramos fuerza, como esto me cumple, que es mayor a la presión del pistón, o del exterior, por lo tanto, digo acá, que esto sí cumple, este es el estado correcto, esta es la posición correcta, así que, esto sería lo que es, lo correcto, y esto acá es lo incorrecto, que no me cumple, así que acá, tengo lo que es, el estado número 2, original, y me pide enunciado, para hacer el cambio de entropía, y aparte, verificar con la segunda ley, para tocar lo que es, el tema de entropía referencia, entropía referencia, para mí, siempre hace presión igual a 7, esto siempre, para mí, vale 7, la T, ¿cuánto vale? 273, siempre, y la entropía, ¿cuánto vale? La referencia, siempre es recomendable ocupar cero, siempre, siempre, calcule la fórmula, entropía referencia vale cero, que me queda acá, que entropía es igual a CP, 0,24, logaritmo natural, de T1A, 333, de referencia, 273, y esta R acá, esta R acá, ¿cuál va a ser? Es la R de entropía, y esta R de entropía, ¿cómo saqué? Porque no como 29,264, ¿se acuerdan que dijimos al comienzo? Dijimos al comienzo, que esta R, era para la ecuación del gas ideal, para PB, igual a RT, y esta R abajo, ¿para qué era? Solamente para entropía, ¿no? Así que, ocupo por nada más, esta R acá, de 0,068, y lo que hago ahora, es, en la parte de acá, reemplazo, y calculo acá, lo que es la entropía 1A, después, ocupo la misma fórmula acá, pero acá, lo que es temperatura 2, presión 2, y encuentro acá, lo que es la entropía 2, porque es un estado de A más B, ¿qué sigue ahora? Calcular el cambio de entropía, valesión de entropía, es igual a entropía 2, menos entropía 1, acá no me dice, si es entropía total, o entropía específica, así que acá, lo que es entropía total, que es lo mismo, así que acá, ¿qué tendría? Como tengo acá, entropía 1, creo que lo que es entropía 1A, 1B, ¿cómo se encontraba 1B? Se encontraba vacío, así que esto vale 0, y digo acá, masa 2 por entropía 2, menos masa 1A por entropía 1A, entonces, reemplazo, lo que, ¿cuánto vale masa? 0,05131, ¿cuánto vale entropía? 0,1182, y entropía 1, ¿cuánto valía? 0,07075, calculo en la fórmula, y ¿qué tengo acá? El cambio de entropía, así que, ¿qué me pedía el enunciado a mí? El enunciado me pedía acá, verificar, determinar, el cuánto cambió la entropía, el enunciado no me decía, si era entropía total, o entropía específica, así que, ambos están correctos, ya sea, hacer entropía específica, o entropía total, que es lo mismo, ¿no? ¿Qué más aparte? Me piden verificar, con la segunda ley, aplico lo que es la segunda ley, para todo el conjunto, que valía una entropía, mayor o igual, al calor sobre temperatura, como el enunciado, dice que esto es adiabático, el calor acá, es igual a cuánto, es igual a cero, el cambio de entropía, ¿de cuánto va a ser? Mayor o igual a cero, y de cuánto acá, el cambio de entropía total, vale acá, 2,43 por 10 a menos 3, así que acá, ¿qué es lo que digo? 2,43 por 10 a menos 3, es mayor que cero, y por si acaso acá, lo siguiente, siempre que sea mayor, es un proceso real, proceso irreversible, siempre que sea igual, es un proceso ideal, o hace equilibrio, ocurre muy lentamente, un proceso reversible, así que acá, si me piden verificar, como es mayor que lo que iba acá, acá cumple la segunda ley, de la termodinámica, y el proceso, es un proceso real, o proceso irreversible, porque es mayor a cero, ahora, siempre que hay una válvula, siempre es real, o irreversible, irreversible, ¿por qué? porque la válvula, siempre ocasiona, una caída de presión, así que por eso, ocurre esto, muy lentamente, eso ocurre rápidamente, y es un proceso real, porque esto, hay fricción, más que 2, que me lo hacía, entonces, con esto acá, hemos acabado lo que es, este modelo, y hemos acabado, toda la identidad, del sistema cerrado, con válvula, así que a partir de la próxima clase, vamos a hacer lo que es, sistema abierto, SAEFE, SAEFU, y proceso polintrópico, ¿no? y proceso polintrópico,